Me gustaría que analizáramos el tema del sector publicitario actual, porque tú estás metido de lleno y me gustaría para la gente que a lo mejor se vea con miramiento de invertir en él o de incluso trabajar con ciertas empresas del sector, etcétera, dentro de este podcast, pues que lo conozcan. ¿Cómo describirías el panorama actual de la publicidad digital? ¿Y cuáles son las principales tendencias que estás viendo tú que ahora están emergiendo y cuáles son las que poco a poco están decayendo? Vale. El mundo de la publicidad digital y el marketing digital en general. Lo primero es advertir a todas las empresas que estén pensando, porque voy a hablarles, como me has dicho que tu público es gente que tiene inversión en empresas, voy a hablarles a ellos. Lo primero es, hay que entender que el marketing digital es un canal para generar negocio y muchas empresas que dan ese servicio no lo ven así, no lo perciben así, ¿vale? El generar marca también es generar negocio. Ya te he visto cómo decir, bueno, a ver, hay muchas empresas, por ejemplo, en el tema del SEO, que se centran más en analizo tu web, veo lo que no está mal y lo corrijo. Pero muchas veces en ese proceso no se está haciendo lo que necesita el cliente. Porque yo puedo analizar, por ejemplo, tu e-commerce de 10.000 productos y detectar que tienes, yo qué sé, 400 cosas mal a nivel de SEO. Pero si no tengo esa visión como profesional de generador de negocio, lo que voy a hacer es pasarme dos años y medio corrigiendo las cosas que no están bien, pero que a lo mejor no son las que van a tener un mayor impacto en tu ROI, en tu beneficio. Y ahí es donde está realmente el retorno del marketing digital. Si vais a trabajar con profesionales del sector, que tengan esa mentalidad de, oye, yo voy a invertir en SEO, en paid media, pero lo que quiero son números. O sea, cómo crece mi negocio con esto. Y una red flag es que empieces a trabajar con una empresa que no se siente contigo y analícenlo primero los KPIs. Es decir, porque muchas veces incluso el gerente de esa empresa no sabe ni lo que necesita. Sino que le han dicho, yo necesito SEO. Bueno, vamos a ver. Yo ahora ya no hablo con clientes directamente, pero cuando trabajaba con clientes y me venía, por ejemplo, un perfil así me decía, yo necesito SEO. Ok, pero ¿por qué necesitas SEO? Porque quiero estar primero para esta palabra clave. La palabra clave de una competencia tremenda, ¿no? Que dices, no la vas a conseguir. No le decía eso, pero yo sabía, no la vas a conseguir ni de coña, porque tú no puedes competir con Iberia, por decirte algo. Sí, sí. He puesto un mal ejemplo porque con Iberia no vas a competir de ninguna forma. Pero en un sector que el tío quería aparecer en primera posición para lo que él creía que era lo más importante. Y tenías que seguir indagando. Vale, pero ¿por qué quieres aparecer en primera posición? Porque así me encuentro a los clientes y es lo que vendo. Vale, pero ¿por qué quieres que te encuentren? Bueno, pues para vender. Ah, lo que quieres es hacer SEO para conseguir ventas, ¿no? Sí. Ok, pues ¿qué tal si me dejas a mí que te haga la estrategia de SEO para conseguir ventas? Porque si me centro en posicionar esta palabra clave, no lo vas a conseguir, vas a estar dos años gastando dinero y luego vas a decir que el SEO es una mierda, como le pasa a mucha gente que le hacen este tipo de cosas, ¿no? En cambio, yo, si tengo un conocimiento del sector, del SEO, de generar negocio y de tu tienda o de tu negocio en particular, puedo detectar de, ostras, vale, a lo mejor por esta palabra clave no puedes posicionarte, pero es que hay estas 200 palabras clave más, palabra clave es lo que la gente busca en los clientes. Sí, sí, sí. Estas 200 palabras clave más que tienen menos competencia y que sí que podemos posicionarlas. Entonces, ahí tienes ROI, ¿no? Fíjate la diferencia entre invertir en algo que le vas a meter dinero, que vas a lo mejor a estar haciendo un buen trabajo, pero que no te va a dar dinero, invertirlo en algo que sí que te va a dar dinero. La percepción del cliente es totalmente diferente. Pues en el mundo del marketing digital, eso es en lo primero que tiene que pensar cualquier persona, tanto los que contratan como los que lo generan, lo hacen, ¿vale? Por favor, creemos ese pensamiento de generación de negocio. Y en cuanto a cómo está el sector, ahora mismo hay una revolución con el tema de la IA, supongo que vas por ahí. Estamos, yo estoy disfrutando como un enano, tío, porque estoy viendo tantas barbaridades, estoy viendo tan protoprofesionales, es decir, tales estupideces que yo, entrar en las redes es un descojone constante, estoy viendo el potencial que tiene dentro de mi negocio esto, estoy viendo la transformación que va a causar dentro de mi propio negocio y de mis empleados, que va a ser en positivo. Mucha gente está ahí pensando, la IA va, nos va. Pero ahora mismo el sector del marketing está en un momento de cambio. Y cuando hay cambio, es un momento de crecimiento. Siempre que la cosa se remueve, es cuando la gente que sabe lo que tiene que hacer, genera riqueza. Esto siempre ha sido así, ¿no? Esto yo puse en un directo este ejemplo y le gustó mucho a mi audiencia, que yo decía, como en Juego de Tronos, tío, cuando Littlefinger dice, chaos is a ladder, ¿no? Que el caos es una escalera. Pues lo mismo. Ahora mismo en el mundo del marketing digital, eso es un caos. Hay mucha gente desinformando. Hay mucha gente con miedo. Hay gente que no evoluciona. Y luego hay pocos que están haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces aquí es donde está realmente el oro.